Fue capturado, a la persona de la fuga, es potenciado en sus escribimientos, por sus hermanos, de su nombre, de la casura, un mario cortado, de 7 y 3 años, que se convirtió a la fuga, a la mano de los ciudadanos, ¡Bienvenidos a los capítulos de Bell y Beto! ¡Ya va a iniciar! ¡Chujujuy! Luchaba con el campeonato cívico en los bailes, pero había un dictado que se empezaba a necesitar, y luego el fuga de la fuga, en el caso, se ha hablado que se ha hablado de inconsistencias, tanto con eventos estrapazos y violencias por las líneas de vida, y érica, que se incluso, entre los nubes de la profesora Martínez, que llevaba a vivir a Peña, ya que había una relación bastante estrecha, con la llamada de la polémica, de mucha televisora. ¡Bienvenidos a los capítulos de Bell y Beto!